Amigos, muy buenas. Esto es Venado News. Gracias por estar con nosotros en un video más. El día de hoy, a petición de algunas personas que nos escribían y nos decían que hablábamos de los directores técnicos, es que va a ser el video del día de hoy. Los directores técnicos, los estrategas que estarán a cargo de cada uno de los equipos del Ascenso MX a partir de este Apertura 2019. Estaremos nombrando a los directores técnicos no por alguna prioridad en especial, simplemente como en la escuelita, como en la primaria, por orden de lista. Así que vamos a arrancar. Si te parece, Vic, o tú tienes algún inconveniente. ¿Por qué buscamos por Gabriel Freira? Ok, pero no, vamos en orden de lista. Ya cállate, Vic. Muchas gracias. Vamos con los alebrijes de Oaxaca. Alejandro Pérez, Vic. Alejandro Pérez es el primero en la lista de esta primaria. Así que Alejandro Pérez, tal vez, muchos no lo ubican en este Ascenso MX y es poco conocido. Me parece que de este equipo que está formando alebrijes de Oaxaca es donde más surge la duda en torno al director técnico. Alejandro Pérez, totalmente de formación universitaria, ha estado mucho tiempo, prácticamente se formó como director técnico en las filas de los Pumas de la universidad, siempre siendo auxiliar técnico con Ricardo Altocaferreti, con Guillermo Vázquez, por ahí con Servín. Todos los directores técnicos que llegaban a Pumas, él era el auxiliar técnico. Después sale al Atlético Reynosa de la Liga Premier también a empezar a hacer sus pininos. Viene al Ascenso MX con el Zacatepec siglo XXI, era el auxiliar técnico de Carlos Gutiérrez en esta etapa que tuvo esta franquicia ya extinta de Zacatepec siglo XXI. Y después se le da la oportunidad ya como director técnico en el Atlético Reynosa, precisamente equipo de donde ahora mismo es que llega a los Alebrijes de Oaxaca. Alejandro Pérez, vamos a ver cómo le va en el Ascenso MX, tiene un muy buen equipo de fútbol con los Alebrijes de Oaxaca. Ojalá no quede a deber, Alejandro Pérez, me encanta que le den oportunidad a estos jóvenes mexicanos que se cambie este carrusel y Alejandro Pérez es una de las caras nuevas en este Ascenso MX. Así que vamos a ver cómo le va a don Alex, que estará a cargo de precisamente de los Alebrijes de Oaxaca. El que sigue es Alex Diego, también otro ex universitario, otro ex de los Pumas de la UNAM. Él da las gracias o se retira más bien del fútbol a nivel profesional en el año 2016. Inmediatamente se va a empezar su carrera como cuerpo técnico en los Pumas, en donde está en categorías inferiores como auxiliar técnico, hasta que de repente le llaman de Alebrijes de Oaxaca, se va a los Alebrijes, a la franquicia de la familia San Román. Tiene un proceso también en divisiones inferiores hasta que le dan precisamente el cargo de director técnico apenas el torneo pasado, en el torneo pasado. Y ahí Alex Diego, algo muy curioso que pasa es que faltando pues nada para que acabara la última fecha, lo despiden y resulta que de bote pronto Alebrijes de Oaxaca califica y ya no tenía a Alex Diego director técnico y lo habían despedido precisamente por no haber calificado. Se adelantaron a despedirlo y Alebrijes de Oaxaca tuvo que encarar a la liguilla pasada con un nuevo director técnico que no era Alex Diego y que no era el que había trabajado precisamente para que de bote pronto, como ustedes quieran, los Alebrijes hubieran metido a la liguilla pasada. Alex Diego estará a cargo de los potros de hierro de Atlante allá en Cancún, Quintana Roo, con unos potros que también ya les hemos dado cuenta, se han estado formando de manera seria y además llega con otro ex universitario que formará parte de su cuerpo técnico, hablamos de Ismael El Cachas Íñiguez, así que tanto Ismael Íñiguez como Alex Diego tendrán la responsabilidad, pero por supuesto más Alex Diego siendo el director técnico y siendo la cabeza número uno de este proyecto de los potros de hierro de Atlante. Así que Alex Diego es el entrenador de los potros y vamos a ver cómo le va también a otro joven mexicano que estará renovando por supuesto la baraja de directores técnicos en este Ascenso de Medis. Y de pasar de entrenadores jóvenes y de caras nuevas, vámonos con uno de los viejos lobos de mar, hablamos de Carlos Reynoso, estratega de los Correcaminos con quien ya estuvo el torneo pasado. Leer el currículum de Carlos Reynoso me parece que está de más, ha tenido mucha, mucha experiencia en primera división con Veracruz como en veinticinco ocasiones que va y que vuelve y que otra vez lo corren y que otra vez regresa, con los panzas verdes de León, con las Águilas de la América, de igual manera en muchas etapas ha estado con las Águilas. Carlos Reynoso de experiencia ya comprobada, pero también sin ganar absolutamente nada a Carlos Reynoso en el fútbol mexicano. Es más de estas personas desde mi punto de vista que viven de lo que fueron como futbolistas que en realidad por los logros que han tenido como director técnico. Carlos Reynoso estuvo con San Luis, con Querétaro, con los Tecos y bueno ya lleva un torneo con los Correcaminos y como se los he platicado no se escuchan nada de muy buenas cosas de él, al contrario se escuchan muchas cosas muy feas en torno a Carlos Reynoso, el maestro. Pero repito, así como se escuchan cosas muy feas de él a nivel ser humano, yo creo que si Carlos Reynoso es capaz de amalgamar al equipo que ha formado de Correcaminos con gente de su confianza, yo creo que los Correcaminos tendrán un buen torneo. Todo depende, repito, de lo que vaya a ser el maestro Carlos Reynoso en amalgamar, en unir al grupo y en darles la confianza y que los jugadores confíen en él y que se mueran por él porque si empieza a haber problemas, créanme que va a ser un torneo desastroso para los Correcaminos, todo por el señor Carlos Reynoso. Los potros Guaem, los potros de la Universidad Autónoma del Estado de México seguirán confiando en David Rangel que ya estuvo con ellos el torneo pasado y vamos a ver qué es lo que sucede con estos potros que han integrado a un jugador muy valioso como lo es Carlos Esquivel y vamos a ver precisamente si este torneo ya es el bueno y donde pueda sobresalir precisamente David Rangel, ex jugador de los Diablos Rojos de Toluca y que bueno también David Rangel tiene precisamente eso, tiene una formación en divisiones menores con muchos equipos, por ahí estuvo con Jaguares de Chiapas en las fuerzas básicas, con el San Luis en las fuerzas básicas, estuvo de auxiliar técnico en Toluca, también con Tigres en la primera división estuvo de auxiliar técnico y con potros Guaem también ya lo conoce y yo creo que esa es una de las virtudes que tiene David Rangel y es que conoce a potros Guaem desde sus entrañas donde él también formó parte del cuerpo técnico con potros Guaem en la segunda división así que ahora es momento de que David Rangel demuestre y también caray pues devuelva un poco de la confianza que le están dando al ser el director técnico y sobresalga porque los potros Guaem van a tener problemas sobre todo en la porcentual de este torneo así que va a ser un torneo complicado. David Rangel es el director técnico de los potros Guaem. Hemos llegado ahora con los cafetaleos de Tapachula, Gabriel el místico Pereira. Hola Vic. Fuerza cafetalera. Empezaste yéndole a Zacatepec, después te fuiste. Te voy a pasar los videos. No, yo le voy al corre. ¿Ya le vas a corre caminos ahora? No, siempre le he ido al corre. ¿No le ibas a Zacatepec? No, no. Fuerza naranja desde la cuna. Corazón azul. La vez pasada dijiste que Fuerza naranja. Antes habías dicho que eras del Zacatepec. No, azulgrana. Ahora eres azulgrana. Muy bien. Ahí está Vic. ¿Qué tienes que decir? Primero Zacatepec, luego que eras Fuerza naranja, luego que eras azulgrana desde la cuna y ahora ahora Fuerza cafetalera. Eres un villamelonazazazazazo. Adiós villamelón. Villamelón. Los cafetaleros de Chiapas, perdón, estarán a cargo de Gabriel el místico Pereira que viene de los potros de hierro del Atlante. Ahora se hará cargo de este muy buen equipo de fútbol. Ya hemos repasado la plantilla de los cafetaleros. Estará en Gabriel el místico Pereira. De verdad, poner a cafetaleros como uno de los principales candidatos al título de esta división de plata. Les están dando un muy buen equipo de fútbol. Ya les cambiaron el tema de la sede. Ahora en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Ya no habrá temas de que es que las conexiones en cuanto a comunicaciones y transportes. Me refiero, ese era uno de los principales problemas que tenía Tapachula. Les están poniendo la mesa a Gabriel el místico Pereira y él tendrá precisamente que aprovechar todo lo que le están dando para poner a los cafetaleros de vuelta en los primeros planos y buscar el título que ya lo consiguieron con Gabriel Caballero, pero que bueno, ustedes ya sabrán lo que sucedió con nuestros brillantísimos directivos. Así que Gabriel el místico Pereira, bueno, pues fue auxiliar técnico de Rubén Omar Romano en alguna temporada con los rojineros del Atlas, pero fuera de eso, su carrera como director técnico la ha tenido con los potros de hierro del Atlante. Fue auxiliar técnico con los potros precisamente después de ese campeonato en el 2007, si no mal recuerdo. Fue auxiliar técnico con los potros en la primera división y ya bueno, en el ascenso MX estuvo ya a cargo de los potros donde hizo buenos papeles metiendo a los potros de hierro de lleno en la liguilla por la lucha del campeonato. Y ahora tendrá este nuevo rol, esta nueva oportunidad con los cafetaleros y además acompañado por una persona tan importante como lo es Salvador Cabañas que conoce perfectamente la ciudad, que conoce perfectamente a la afición chiapaneca. Es cierto, no son los jaguares, pero bueno, yo creo que Salvador Cabañas le podrá dar un extra de motivación a esta franquicia. Así que, Gabriel el místico Pereira es el director técnico de los cafetaleros de Chiapas. Vámonos al norte del país, a Hermosillo, Sonora con los Cimarrones, que nuevamente también le dan la confianza a Isaac Morales. Isaac Morales también, bueno, ya los que han seguido el ascenso MX tal vez ya lo ubican un poco, pero bueno, Isaac Morales llegó a Cimarrones prácticamente siendo un desconocido. Un director técnico que llega a Cimarrones precisamente por este convenio deportivo que tiene el equipo de Hermosillo, Sonora con los Gallos Blancos de Querétaro. Isaac Morales aparece en Cimarrones porque toda su trayectoria como director técnico la había tenido con los Gallos Blancos de Querétaro en divisiones menores. Y es ahí que le dan el voto de confianza y le dicen, venga Isaac, vamos a ver qué traes para el ascenso MX. Y la verdad es que lo ha hecho bastante bien. Yo por ahí he escuchado comentarios de gente que está no muy contenta por el proyecto que tienen los Cimarrones, sobre todo aficionados del mismo equipo de Sonora. Me dicen, es que no nos atrae por completo el proyecto, pero la verdad es que se la están jugando con puros mexicanos. En su mayoría son muy jovencitos que llegan procedentes de los Gallos Blancos de Querétaro. E Isaac Morales los ha metido a liguillas, ha hecho de Cimarrones ya no el equipo que era al inicio cuando apareció esta franquicia en el ascenso MX que prácticamente todo mundo le ganaba, sino que ha hecho de Cimarrones un equipo que ya empieza a preocupar y que ya no es tan fácil ir al estadio de los Cimarrones a Hermosillo y traerse puntos. Entonces Isaac Morales creo que ha hecho los méritos suficientes como para que le reprenden esta confianza y tenga otro torneo para poder hacer precisamente lo que ha venido haciendo que es formar a chavos para que vayan a primera división con los Gallos Blancos, pero también hacer de Cimarrones un equipo de los importantes y de los que siempre se meten a liguilla. Así que ahí está Isaac Morales, director técnico de los Cimarrones. Llegamos con el gran pez, los Dorados de Sinaloa, allá hasta Culiacán. El director técnico es José Guadalupe Cruz, ya lo habíamos mencionado en este canal, con la salida de Diego Armando Maradona, el elegido es José Guadalupe Cruz, que además ya tuvo una etapa en algún momento con los Dorados de Sinaloa, pero bueno, también hablar del Profe Cruz está de más, me parece, ¿no? Una gran experiencia en primera división, rayados de Monterrey, jaguares de Chiapas en primera división, los potros de hierro del Atlante con quien tiene un campeonato de liga y además tiene un campeonato de la CONCACAF Liga de Campeones. Por ahí pasó con el Puebla, en donde además los hizo campeones de la Copa MX, es decir, las credenciales de José Guadalupe, el Profe Cruz, están ahí, también estuvo a cargo de los rofineros del Atlas. ¿Se me escapa por ahí alguno? ¿No te me duermas? ¿Se me escapa? No, al parecer no. Morelia, Morelia también fue director técnico del... Ni sabes, pero... Ni siquiera lo dijeron, ni siquiera lo mencionaron, pero bueno, los monarcas Morelia, repito, José Guadalupe, el Profe Cruz, es un director técnico con credenciales más que a la vista de todos, ¿no? Lo recordamos perfectamente. Además, fue nombrado José Guadalupe, para que aprendas, tú sobre todo que nomás estás aquí de chismoso, José Guadalupe Cruz, en algún momento, cuando fue campeón con Atlante, en esa final que le gana a los Pumas, fue en el 2007, fue nombrado el mejor director técnico de México. O sea, fue reconocido con ese premio, así que ahí está el Profe Cruz. Vamos a ver cómo le va ahora con estos Dorados de Sinaloa. Me parece que va a ser, si se conjunta buenos futbolistas con la experiencia del Profe Cruz Bixi, yo creo que no va a haber duda de que Dorados va a ser uno de los aspirantes al título. Yo ya tengo, por lo menos en estos siete directores técnicos que hemos visto el día de hoy, Cafetaleros, me parece que podría alzar la mano para pelear por el título. Y yo voy con Dorados. Cafetaleros y Dorados hasta el momento. Y por ahí nada más me queda la duda de los alebrijes que tienen un muy buen equipo de fútbol, pero que Alejandro Pérez me causa duda. Es lo único que siento hasta el momento. Pero bueno. Ahora ya te quieres pedir al barato de los Cafetaleros. No, no, no. Nada más estoy diciendo que me parece que es uno de los aspirantes al título. No, no, no. No, no, no. A mí no me engañas, tú eres... Tú eres un villamelón. Al rato, mañana en el otro video vas a sacar otro equipo. Ya, ya, ya. Ese chiste ya está muy choteado, Vic, por tu parte. Hasta te ves mal. Repito, Cafetaleros y Dorados hasta el momento creo que es de los equipos que podrían estar aspirando al título. No sé, no sé ustedes. Tú le vas al Cruz Azul, tú no opines. ¿Tú qué fue eso? ¿Qué puedo opinar en que le va al Cruz Azul? Nada. Pero bueno, señores, ha sido todo por hoy. El siguiente video, los otros siete entrenadores que faltan, ¿les parece bien? Así que gracias por estar con nosotros, gracias por suscribirse y nos vemos el próximo video. Si no, era yo. No.